La Ciudad de Alicante acogerá el primer Congreso Nacional de Tortilla de Patatas los días 24 y 25 de septiembre, próximo a la cuarta edición de Alicante Gastronómica, un evento que se articulará en torno a ponencias, demostraciones y catas con el fin de intercambiar criterios y reflexionar sobre las técnicas de elaboración de este tradicional plato español. Así lo ha anunciado el presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, quien ha destacado que este primer Congreso Nacional de Tortilla de Patatas surge tras la revolución que ha supuesto en el panorama gastronómico nacional el prestigioso Campeonato de España de Tortilla de Patatas, creado por el crítico gastronómico Rafael García Santos. Ya no solamente vamos a hablar de lo que es un concurso de tortilla de patatas, sino ya de todo un Congreso alrededor de un concurso de patatas. No sé, si nos fuéramos a cualquier otro país y estuviéramos en Estados Unidos y estuviéramos hablando del Congreso Nacional de la Hamburguesa, pues me imagino que todo Estados Unidos estaría absolutamente pendiente de lo que está ocurriendo. Si nos fuéramos a Alemania y fuéramos al concurso nacional del mejor codillo, me imagino que estaría toda Alemania pendiente. Pero en España, hablar de tortilla de patatas creo que es bastante sintomático la importancia de lo que estamos hablando. Y como siempre, pues vamos a hablar y vamos a beneficiar y vamos a empujar a favor de nuestras tapas, de nuestras barras, de nuestros productos de una y de otra naturaleza que tienen que ver con la tortilla de patatas. Dentro de la programación de este primer Congreso, el domingo 25 de septiembre, se celebrará el 15º Campeonato de España de Tortilla de Patatas. Se trata de un certamen en el que se darán cita 11 cocineros de toda España que competirán por la mejor elaboración de un plato considerado como el as de oros de la cocina española. Una feria que pretendemos que sea la heredera de la gran, lo mejor de la gastronomía, con toda nuestra humildad, por supuesto. Aunque bien sabemos que nos queda mucho por andar. Contamos con las primeras espadas de la tortilla de toda España. Tanto es así que el Congreso, que ahora se va a presentar, estará también y contará con el campeonato con la decimoquinta edición. Pero queremos que esta revolución también tenga un lugar en la provincia de Alicante. Y por ello, de la mano de APEA y ARA, vamos a organizar, y con el apoyo de FAPIME también, vamos a organizar un concurso de ámbito provincial para motivar y dinamizar al sector, como ya hicimos en su día con las tapas en lo mejor de la gastronomía. El jurado estará presidido por Rafael García Santos, que estará acompañado por la periodista Pepa Fernández, el productor de jamones José Gómez, el pastelero Paco Torreblanca y los cocineros Kiko Moya, Fran Martínez y Kike Da Costa. No podemos quedarnos en lo que es un campeonato, por brillante que sea, sino al día siguiente de acabar aquel campeonato, puse en marcha lo que es la ONG de la tortilla de patatas, que es tortilla de patatas, lo mejor de la gastronomía.com, y he hecho una web dedicada a la tortilla de patatas, que es como va a ser un libro a lo largo de la historia, donde de cada establecimiento se cuenta absolutamente todos los secretos que tiene, etcétera, y calificó al día de hoy, hemos pasado, del año pasado a este, a tener 80 tortillas españolas, calificadas con una calificación superior a 7, ¿no? Y entonces hicimos eso y decimos, ya que tenemos la base, tenemos que hacer un congreso, porque todo esto tiene un objetivo, tiene el objetivo de crear un movimiento. El movimiento se trata de involucrar a mucha gente para extender la cultura y para que la gente tome sus posiciones, para que no tengamos que decirles si la tortilla de patatas tiene cebolla o no tiene cebolla, cada uno decidirá cómo quiere su tortilla de patatas.